¡Hola! Sí, tenemos que garantizar lo que siempre decimos nosotros, nosotros no somos solamente palabras. Recorremos el país, conocemos la realidad del país y no es extraño y lo vamos a hacer siempre. Hoy en esta lucha, en esta cruzada de retorno a la presencialidad constatamos que nuestros hijos, nuestros niños, los hijos del pueblo, de nuestros hermanos, de las comunidades nativas ya están dentro de las aulas. Los maestros han estado dispuestos desde la mañana. Eso obedece a que no solamente es tarea del gobierno, no solamente del ministro de educación, no solamente de los maestros, no solamente por parte de los congresistas que se identifican también con esta causa, tampoco solamente del gobernador regional. Esta es tarea conjunta. La educación es una tarea compartida. Nosotros, desde que concebimos esta carrera, así lo sentimos, así lo hemos vivido y así la tenemos que ejercer en el gobierno. Por eso, quisiera hacer un llamado a todo el pueblo peruano para hacer esta cruzada. Yo, totalmente feliz de encontrar a los niños, los niños se abrazan, los niños se confraternizan y por eso, eso tenemos que encaminarla. Mi enorme abrazo, mi saludo y mi cariño a todos los niños, mi fortaleza para que estos niños vuelvan a la presencialidad. Estamos seguros que el día de hoy, hoy ya tenemos el informe que más del 60% de la población escolar hoy, pese a todos los obstáculos que se ha tenido, el problema de la pandemia, el problema de la infraestructura, el problema presupuestal, pero casi el 70%, hoy los niños retornan después de dos años de postergada por situaciones que el Perú y el mundo lo conocen, hoy los niños vuelven a las aulas. Y hay que garantizar que no solamente regrese al aula, que tenga sus herramientas tecnológicas, que tenga su alimentación, que no le falten los maestros o las maestras a las aulas. Y acá quisiera saludar también al gobernador regional, a la congresista Lucinda Vázquez también, para que hagamos una sola cosa. Y también nuestro ministro de Educación, que está haciendo todo el esfuerzo, está denodando, haciendo un trabajo denodado para que en forma instantánea, hoy tenemos un informe real. Hemos dispuesto y así como lo dijimos la semana pasada, desde ayer en la tarde, anoche y hoy la madrugada, hemos desplazado a todos los ministros a diferentes regiones del país. Y qué bien, yo quisiera saludar a estos ministros, que así tenemos que caminarla. Yo los felicito a ellos, más allá de otras cosas. Tenemos que estar al lado de los niños, juntamente con los gobernadores regionales, juntamente con los maestros, y esa es la tarea que tenemos que hacer. ¿Hay un reporte, presidente, de los ministros que han viajado al interior del país y han constatado la infraestructura y el sistema educativo? ¿Ya hay un reporte primero? Ya tenemos el reporte, está en cada una de las regiones desde la mañana, ya se han inaugurado algunas instituciones educativas, los niños han ingresado desde temprano a las aulas, se han entregado material, se ha constatado su porcina, se ha constatado la presencia de los maestros. Gracias. 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 Señor Gobernador de San Martín, Señor Ministro de Educación, Señora Congresista de la República, autoridades que me acompañan. Queridos compatriotas, queridos hermanos de la comunidad nativa apaguana, veo caras conocidas, algunos paisanos acá, compañeros, jóvenes, estudiantes, queridos niños, queridos maestros, queridas maestras, al personal de salud que está al fondo, queridos compañeros, hay ronderos que veo también acá, queridos hermanos agricultores, hermanos míos, es para mí, es sumamente honroso estar acá, yo pasé por acá, y por esa obligación, conozco el interior del país, sé cómo están las carreteras, Señor Gobernador, sé las deudas que tengo con los alcaldes también, sé cómo están los pueblos, sé cómo están las escuelas, queridos hermanos, y por eso es la obligación del gobierno responder a la voluntad del pueblo, y por eso estamos acá. Me acompaña el Ministro de Educación, un ministro que no tiene ningún reparo en recorrer las regiones del país, las instituciones educativas, nosotros conocemos la realidad del país, y por eso, hoy, en esta mañana, debo decirles, con mucho anhelo, con mucha fortaleza, a pesar de varias cosas que nos han puesto en el camino, de hacernos ver como los de antaño, hoy, más del 60% de los niños del país, están retornando a las aulas, pese a todos los obstáculos que nos han puesto, hasta el 28 de marzo, el 100% de los niños tienen que estar dentro de las aulas, y quisiera agradecer a los padres de familia, que se han puesto al frente de este reto, quisiera agradecer a los maestros y a las maestras del Perú, decirles que estén manos de ellos y de ellas, garantizar que este año escolar 2022 sea un año de éxito, un año fructífero, porque para eso hemos venido los maestros a esta patria, a entregar todo lo que tenemos dentro de la docencia, queramos a los niños, amemos a los niños, llamemos a los niños, no las soltemos de ellos, no nos soltemos de estos niños y de las niñas, que es el futuro de este país, queremos niños sanos, queremos niños que estén tranquilos, bien educados, que estén sanos, no solamente dentro de la obra, sino también en su casa, queremos el barrio seguro, hay grandes ciudades que tienen problemas con la delincuencia, la delincuencia nos ha desatado la guerra, y hoy vamos a trabajar conjuntamente con las autoridades para que nuestras escuelas estén seguras, y lo que más queremos es que el niño esté sano, y lo que más queremos es que el niño esté bien alimentado, y para estar bien alimentado tenemos que apoyar al padre, al papá del niño, que las carreteras estén en buenas condiciones, la vamos a hacer con usted señor gobernador, queremos impulsar y queremos ver de qué manera los precios de estos insumos, nosotros mismos vamos a comprarnos el pleito, a pesar de ponernos tantas artimañas, y por eso queridos compatriotas, el agricultor es el que pone el pan, es el que pone el bocado, el que pone el plato en la mesa, y tenemos que garantizarla y darle todas las facilidades a nuestros hermanos agricultores. Hoy en este momento, los congresistas de la República han asistido al Pleno, y lo primero que han hecho es aprobar mi presencia el día de mañana, pedí que mañana sea a las 9 de la mañana, que estaré en el Congreso para dirigirme al país, pero iré respetando el horario que ha puesto el Congreso de la República, mañana estoy en el Parlamento, en el primer poder del Estado, para decirle a qué hemos venido a este país, para decirle qué hacemos y qué vamos a hacer por esta patria, a las 5 de la tarde, pero me apena también que paralelamente a eso, se sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo, porque acaban de aprobar con algo de 54 votos, la moción de la vacancia, pero eso tenemos que decir al país, que nosotros hemos venido acá, no a robarle un centavo, y eso lo diremos mañana en el Parlamento. Queridos compatriotas, a nosotros nadie nos distrae, porque el que nada debe, nada teme. ¿Ustedes creen que robándole un centavo al país el pueblo va a salir a esperarme? ¿Ustedes creen que teniendo rabo de paja el país va a salir a los caminos a esperar al presidente? Por eso, compañeros, debo decirle al alcalde, que tiene usted la palabra, hemos llegado a su pueblo, juntamente con nuestro gobernador, vamos a ver de qué manera esta misma semana le damos una respuesta favorable con el Ministerio de Transportes. De igual manera, señor Ministro de Educación, no solamente abra la puerta del Ministerio, atienda al director regional de Educación, a nuestro gobernador regional, para que esta escuela o estas instituciones educativas sean a la brevedad posible renovadas o reconstruidas. De igual manera, el sector salud, tenemos que atender a la población en el marco de la salud, y si falta personal, personal tenemos que darle. Y si falta atención a nuestras madres, atención la tenemos que dar. Detrás de nosotros, existe personas de buen corazón, como son ustedes, queridos compatriotas. Detrás de nosotros, existe un pueblo sano, un pueblo que no está esperando en otra cosa, sino un pueblo que necesita trabajar. Y acá, desde acá, desde invoco al pueblo peruano. Que así como a través de los ministerios, damos el presupuesto a las autoridades y llamamos a las empresas para que trabajen, haciendo carreteras, hospitales, escuelas, colegios y diferentes obras de infraestructura, la llamen al pueblo para trabajar, le den puesto de trabajo a nuestra gente, a la gente del barrio, a la gente de la comunidad, a las comunidades nativas. Cuánto quisiera que usted me visite para ver en el mismo despacho con usted la necesidad de su centro poblado, la necesidad de su pueblo. Por eso, compañeros, estamos acá haciendo esta cruzada por la educación. Haciendo esta cruzada para decirle que nuestros hijos es primero, nuestro niño es primero. Hoy hemos hecho el sacrificio de darle el presupuesto que corresponde al sector educación y la seguiremos dando porque estamos convencidos que los padres, los campesinos, los obreros, queremos que nuestros hijos sean mejor que nosotros. O no es así. Queremos que nuestros hijos sigan adelante. Hemos dado un presupuesto para pagar la deuda social a nuestros maestros. Hay mucha deuda que tiene este país. Compañeros, hermanos del campo y la ciudad, si este país hubiese tenido anteriormente gobiernos que se fajen por la educación del pueblo, no tuviéramos en este momento una deuda de 111 mil millones de soles para reconstruir las escuelas de todo el país. Y si hubiese tenido este país autoridades que se dedican al pueblo, no hubiésemos tenido este gran problema que hemos tenido con la pandemia. Y nos ha demostrado la pandemia que a muchos de los familiares se nos ha llevado. Así como hemos asumido, al asumir este mandato, desbajarnos por la salud del pueblo peruano invirtiendo miles de millones de soles para garantizar la vida y la tranquilidad y la salud del pueblo peruano. Hoy estamos dando la batalla para que nuestros hijos vuelvan a las escuelas. Ningún niño en este país debe ser discriminado. Todos debemos tratarnos igual. Todos somos hermanos. Queridos compatriotas, la educación tiene que ser un derecho fundamental del pueblo. Hoy estamos trabajando ya el proyecto con nuestro ministro de Educación y con una comisión extranjera para que nuestros hijos que terminan a la secundaria no tengan problemas de ingresar libremente a las universidades. Y tenemos que bajarnos por eso. Necesitamos un mayor presupuesto de la educación. Hay que recoger y hay que recuperar los presupuestos que están en otros sectores, que van a la corrupción, que van a otro lado y que van a otros temas que no facilitan y no alimentan y no contribuyen a la educación de nuestro pueblo. Queridos compañeros, hay temas por hacer. Vamos a cerrar las brechas de este país. Vamos a cerrar las brechas que tiene el Estado o el gobierno en sumar a este pueblo para que una vez por todas tenemos que contribuir con esta patria. Desde acá, desde San Martín, invoco a nuestro doctor, gobernador regional, con la finalidad de que haga una convocatoria. Y llamo desde acá al gobernador regional del Cusco, que es el presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales, que se acerque al Palacio de Gobierno porque tenemos datos muy importantes concerniente a la descentralización y mucho más en marcar este problema de la educación del país. Queridos compatriotas, yo quisiera decirles que acá van a haber siempre espacios de gobernabilidad, de transparencia. Pero como agricultor, hoy en día, llegando a Lima, voy a convocar de inmediato al ministro de Agricultura para que se trasladen a una comisión a la región de San Martín para ver el tema agrícola acá en esta región. Muchas gracias, queridos compañeros. Les agradezco bastante. ¡Viva el Centro Poblado de Nauta! ¡Viva la provincia del Dorado! ¡Viva San Martín! ¡Viva el país! Muchas gracias. Muchas gracias. En el inicio del año escolar 2022... ¡Viva el Centro Poblado de Nauta! 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 ¡Gracias!